A finales de 1966, el grupo australiano de AC Beats, liderados por los guitarristas Harry Banda y George Young, hermano mayor de Angus Young y Malcolm Young, quienes a la postre se convertirían en los productores de los primeros discos de ACDC y serían responsables directos conjunto a la banda de los hermanos Young, de la concepción de su característico sonido, publicado en el sencillo Friday of my mind, que se convertiría a la postre en un gran éxito mundial, el único de la banda australiana. La canción se convirtió rápidamente en un éxito mundial, pero ¿por qué la canción himno de todos los viernes? Eso lo veremos en el transcurso del video, igual te invito a comentar qué te parece este estupendo tema. No olvides de suscribirte a este canal, sin más empezamos. Establecidos en la ciudad de Sydney, los Easy Beats, llamados con anterioridad los Star Fighters, estaban formados por el cantante Liret Steven Wright, los guitarristas Harry Banda y George Young, el bajista Dick Diamond, el baterista Gordon Snoopy Fleet. A pesar de que los integrantes de la banda no tenían nacionalidad australiana, puesto que eran de familias inmigrantes, del Reino Unido y Holanda específicamente, la composición de los temas en su casi totalidad correspondió a la creatividad del dúo Young Banda. Wright también contribuyó en una buena parte de las canciones. Después de definir su sonido y construir un nombre reconocido alrededor de la ciudad, a finales de 1964, el grupo fue contratado por Albert Productions, y bajo la licencia de la División Australiana de la Etiqueta Emmy, y con Ted Albert como productor. Tras dejar grabado un concierto de despedida para su fanática local, el emblemático show televisivo Coca-Cola Special, los Easy Beats, alistaron sus maletas y se embarcaron en una travesía por Londres, donde las cosas no empezaron tan bien como lo tenían planificado junto a su manager. Primero sus canciones, que eran furor en Australia, ni siquiera sonaban en las radios en las tierras británicas, es que el fenómeno beat en esos lares hacía rato que ya estaba en el olvido, ya que ese entonces el revólver de los Beatles era casi obligación a escucharlo. Aparecía en escena otras bandas, como los Who o los Kings, con un rock renovado, a ratos sucios en su producción. Editaron su primer LP llamado Easy, en septiembre de ese mismo año, considerado un buen álbum donde se notaba la influencia beat británica. Durante 1965 y 1966, el grupo editó un éxito tras otro en Australia. Editaron los LP It's Too, Easy y el volumen 3, aunque For My Woman, su sencillo debut que se lanzó en marzo de 1965, en un estilo de un punk bolero de garage, presentando a Wright en una especie de lamento o agonía, acompañado por un ritmo cadencioso blues en las partes de guitarras, aspecto que recuerda a los Kings en sus inicios. Tras darse cuenta de esa baja, la banda decidió escribir nuevas canciones, tomando esos nuevos sonidos y retocando el ambiente, donde estaban ahora probando suerte para lograr la fama definitiva. Esta vez, las riendas creativas fueron tomadas nuevamente por George Young, pero con un leve cambio, aparecía en escena Harry Banda, quien tras agarrar experiencia con la banda, decidió entrar a componer nuevo material. En ese día, ambos músicos compondrían la canción definitiva que tendría como título, Friday of My Mind, en que en ella los músicos recordaban parte de su infancia, en especial cuando pasaban jugando o conversando en esas largas y calurosas tardes de viernes, en los extensos patios de los hostales de Sydney, donde solo vivían los emigrantes, esos viernes cuando ya no había escuela, cuando se esperaba por la cena familiar y el descanso, daba la bienvenida tras una semana dura o llena de trabajo. Aunque la canción fue denominada durante mucho tiempo como un himno de la clase trabajadora, habría que esperar hasta octubre de 1970 para que Friday of My Mind se editara en Australia, posteriormente ya son nombrados popularmente como los Beatles australianos por su manager, un tipo sagaz y ambicioso que quería que sus chicos triunfaran también internacionalmente. Dentro de las versiones más conocidas se encuentra la de David Bowie, que se incluyó en su álbum PINAPS de 1973. En 1967, editaron un sencillo llamado Heaven and Hell, el cual es censurado en Estados Unidos y las radios inglesas. Los Easy Beats estuvieron 7 meses en Inglaterra entre 1966 y 1967, escribiendo nuevas y más ambiciosas canciones dirigidas a nuevas audiencias, más notables en Alemania, donde fueron recibidos con entusiasmo. Posteriormente hicieron algunas apariciones en vivo en algunas cadenas de televisión europeas. La banda regresó a Australia en mayo de 1967 para un tour nacional, marcado por el punto máximo de su popularidad. Desgraciadamente, este fue el último éxito importante que lograron en su carrera, para luego retomar a su base de operaciones en Londres a finales de ese mismo año. En 1968, el grupo edita su obra maestra, el EP, en el que asisten invitados de primera fila, como el pianista Nicky Hawkins y Steve Marriott, el guitarrista y cantante de los Small Faces. El LP se inicia con Good Times, demoledor rock and roll de enloquecido estribillo, en la que se escucha berrear extasiadamente a Marriott y que encantó al mismo Paul McCartney. Se cuenta la anécdota que Maka estaba conduciendo en su coche con la radio puesta y que al oír el tema, tuvo que parar el coche y llamar a la BBC para que lo volvieran a repetir. Se incluye una de las mejores canciones de la pareja banda y John, Blunt on Make Believe, prodigio melódico barroco psicodélico, lleno de sensibilidad, que justifica por sí sola la adquisición de este disco. La travesía de la banda por el Reino Unido terminó en 1969, con tres interesantes discos bajo el brazo y puñado de buenas canciones que tuvieron poca promoción, pero que en calidad musical eran muy notables. Tras su llegada a Australia para un tour nacional, marcado por el punto máximo de su popularidad, la banda empezó nuevamente a agarrar fama, pero tras experimentar sonidos con el AC Rock, su fama se fue perdiendo en los charts y la fanática dejó de escucharlos de manera repentina. Y tras varios cambios en su formación, la banda se separó de manera definitiva a finales de 1969. Banda y John no se quedaron de brazos cruzados y empezaron a trabajar como productores, reclutando nuevos talentos australianos, como los legendarios ACDC. Steve Wright falleció en la ciudad de Australia el 27 de diciembre del año 2015. George Young murió el 22 de octubre del año 2017. Tenía 70 años. Los Easy Beats lograron un importante acontecimiento de éxitos en su país adoptivo, en la mitad del diseño que intentaron repetir en las islas británicas. Aunque no pudieron emular la enorme repercusión obtenida en las listas australianas, sí que los Easy Beats dejaron una destacada histórica gracias a sus vibrantes enérgico pop rock de naturaleza garajera.